¡Claro que sí! ¡Nos mete hasta Atlanta y hoy le avisa José Ángeles Fulgencio, Ángel Oliver, Héctor Oliver y todos los Oliver con el tema de mis dos vicios! ¡Órale! ¡Órale por supuesto que sí! También por allá nos piden el tema del campechano. ¡Vamos con la rancheritas y luego más guapones para que no se canse mucho! ¡Órale! ¡Órale! ¡MIS DOS VICIO! ¡Órale! 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 ¡Árale! ¡Orale! ¡iene! ¡No se me daia! ¡Se quita點 ook! ¡Suscríbete! ¡Arenda! Las cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, que no lo hago yo por el tamaño y las ganas de un caballo. Y aunque me siento en el tamaño, me pierdo las caderas, a todo lo hago yo por el tamaño y a una dama. Lo que quieras. Cuando la tierra quisieras, me vuelvo a mi cuero jugada, el gusto de la montura y mi amor será la dama. Y así a Dios, mi alma rechaza, está entre mis sonrisa, alo de un tamaño y las ganas de un caballo. Y así a Dios, mi alma rechaza, está entre mis sonrisa, alo de un tamaño y las ganas de un caballo. Gracias. Gracias.